Música Bienvenidos chicos y chicas al tiro libre de André y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mis predicciones acerca de los play-offs y os quiero enseñar al principio del vídeo, antes de todo, una cosa que he comprado yo por internet que me ha llegado, me llegó ayer, y que son pins, ¿vale? son insignias de los equipos de la NBA de la temporada de 1990 que ganaron, si no me equivoco, los de Trick Pistons, los Black Boys, creo que ganaron 89 y 90 y están los 27 equipos que había entonces, en aquella época no estaban tampoco los Raptors, no estaban los Memphis Grizzlies también algunos que se me están, los Pelicans, bueno, los Vodkas, no sé cómo decirlo, ¿vale? esos tampoco estaban, los Jornes estaban, y os lo quería enseñar, a ver qué os parece a mí sinceramente me han enamorado, ¿vale? son, me parecen preciosos, ¿vale? están los logos, el logo antiguo de los Pacers, mía los Seattle, que ahora son los Olajoma ¿vale? están todos logos antiguos, ¿vale? y me ha encantado, a ver este Dror Wario está al revés, ¿vale? tengo que cambiarlo así, ¿sabes? tengo que rotarlo, ¿no? y bueno, suelo ir a hablar de eso al principio deciros que me ha tocado la camiseta de Kodureyan del sorteo, muchas gracias por lo que me ayudasteis aunque bueno, por el vídeo no conseguí muchos RTs y MG, pero bueno, creo que al final eso no ha servido para nada sino que estuvo bien el vídeo y eso y me ha tocado, y quiero hablaros sobre los Playoffs mis predicciones, sé que ayer empezaron los Playoffs, ¿vale? empezaron que ganaron los Warriors ganaron los Indiana Pacers, ganaron los Hawks y ganaron también los Olajoma City Thunder aquí, así que digamos que parto con ventaja, pero bueno, ¿vale? y para mí Golden State va a hacer un 4-0 ¿vale? sinceramente no veo a Houston ganando, o sea que veo un 4-0 si consigue Houston a hacer un 4-1, pues un milagro para ellos quizá del oeste la eliminatoria que veo más reñida es el Clippers Portland que empieza hoy la eliminatoria, a ver si lo puedo subir antes de que empiece y yo veo una victoria de los Clippers, pero con un 4-3 o un 4-2, ¿vale? para mí va a ser la eliminatoria más reñida, ya que los Blazers llevan una temporada espectacular con un Lillard espectacular y con un McCollum muy bien, también está jugando muy bien Krabble, también Plannery no lo está haciendo mal, así que yo veo que gana Clippers pero por poquito, un 4-2, un 4-3 Olajoma City Thunderbirds contra los Dallas, yo veo que gana Olajoma, ¿vale? lógicamente son los favoritos y veo un 4 y Dallas no sé si ponerle un 1 o un 0 si a lo mejor tiene un mal día Durant o Westbrook o compañía y Dallas tiene un buen partido, yo que sé, Novisky, yo que sé, Barea, ¿no? que lleva unos últimos partidos espectaculares podría ganar al menos algún partido, pero vamos, yo veo un 4-0 y San Antonio Spurs, Benfic, Grizzlies de otro 4-0 si Benfic consigue hacer al menos un partido, pues que al menos se den por satisfechos, ¿no? pero no veo a Memphis ganando a los Spurs, ¿no? más como están jugando ahora en el este, en primera ronda, empieza hoy Cleveland Cavaliers contra Detroit, sinceramente veo un 4-0 o un 4-1 lo que tiene que aprovechar Detroit es, digamos, el juego interior, ¿no? con Dramon, porque Cleveland, creo que va a jugar con Kevin Love y con Tristan Thompson de Falso 5, es decir, como un small ball, ¿no? digamos pero bueno, yo creo que puede ser un 4-1 Reggie Jackson también si tiene su partido todavía Harris ha adaptado muy bien al equipo podría rascar algún partido, así que yo pongo un 4-1 Atlanta-Boston, yo creo que va a ser la eliminatoria más reñida bueno, también Toronto-Indiana tiene pinta de que como Paul George esté fino, puede estar muy reñido pero bueno, Atlanta-Boston, yo veo que gana Atlanta que ha ganado hoy, por cierto, 1-0, van por un 4-2 o un 4-3 tipo Memphis, tipo Clippers en Portland me parece un poco lo mismo, así, un 4-2, un 4-3 yo creo que los partidos que van a jugar en el Garden lo va a ganar Boston, o al menos uno de ellos lo va a ganar fijo y en Atlanta, ya vimos el partido de ayer que ganó de un punto Atlanta pero porque ya no quedaba tiempo, ¿sabes? metió un triple A y se dio a Thomas en el último segundo y, ¿sabes? se quedaron a un punto pero bueno, así que yo veo un 4-2 o un 4-3 ¿vale? pero vas a Atlanta en el Miami Charlotte, yo veo un 4-1 o si me apuras, un 4-2 pero yo veo a Charlotte ganando un partido uno mínimo, yo creo que gana Charlotte si Jeremy Lin está jugando tan bien como ha jugado la temporada de sexto hombre Kema Walker, sigue a su nivel yo que sé, Kaminsky tiene un equipo majo en plan, yo que sé, Cornelí Batum, no sé si sigue le sigo, no sé porque Charlotte en los últimos partidos no he visto casi nada así, bueno, un 4-1 o un 4-2 pero vamos, pasa Miami y en el Toronto-Indiana yo veo que pasa Toronto pero con un 4-2 o un 4-3 porque la defensa también, es que ayer jugaron muy mal Toronto en plan, tiraron muy mal muy bajos porcentajes de tiros de campo y también fue por la defensa espectacular que hizo Paul George sobre The Rose ¿vale? Paul George, aparte de que hizo un buen partido de anotación defendió muy bien a The Rose y entonces adotaron menos así que yo veo un 4-2 o un 4-3 a favor de Toronto pero no me sorprendería que ganara Indiana la serie luego, Golden State Warriors Clippers, ¿no? que sería segunda ronda que sería semifinal de conferencia pues yo veo ganando a Golden State lógicamente un 4-1 o un 4-2 quizá, ¿vale? un 4-1 o 4-2 yo creo que los Clippers pueden rascar un partidillo ¿vale? para mí, lógicamente Golden State Warriors no va a superar el récord de Shaquille O'Neill y Coy Bryant del año 2000 lo que fue cuando solo perdieron un partido de playoff así que yo veo que los Clippers pueden sacar uno o dos partidos a Golden State Warriors y en Olajoma San Antonio Spurs lo suyo sería decir que San Antonio Spurs ganarán 4 4-1 4-3 pero os tengo que decir que yo soy de yo soy de los Lakers pero me gustan mucho los Thunder y me gustan mucho los Golden State Warriors así que por mi gusto personal os voy a decir que va a ganar Olajoma pero con un 4-3 ¿vale? y lo lógico es que ganara Spurs ¿vale? pero si Olajoma Durant y Westbrook están en modo yo que sé modo Dios ¿no? pues yo no vería no vería tan raro que pudieran ganar para mí los finalistas del oeste es no decir por el Sio de Olajoma y en el este Cleveland Atlanta yo creo que gana Cleveland lógicamente pero a lo mejor con un 4-2 4-1 4-2 no veo Atlanta llevando a Lebron al séptimo partido y el de Miami Toronto lo siento para los fans de Toronto pero no confío en ellos quizás la temporada que viene si mantienen ese nivel ese nivel ¿no? si ahí a lo mejor si les veo pero por ahora veo mejor a Miami Heat o su experiencia ¿no? su veteranía de Wade por ejemplo de Dragic ¿no? de jugadores así y veo un 4-2 un 4-3 ¿vale? no me extrañaría que fueran al séptimo partido pero yo veo que gana Miami luego en la final del oeste como más salió el bracket es Warriors o la o la Jomacy y Thunder si estuvieran los Spurs en esa final no vería raro que ganaran los Spurs pero yo no veo equipo mejor hoy en día que los Warriors así que un Wall Street Warriors o la Joma que es mi mi apuesta yo diría que Golden State Warriors un 4-2 si Guadalá seca a Durant un 4-2 o un 4-1 incluso si Durant consigue jugar bien a pesar de lo que le haga Guadalá pues yo veo un 4-3 un 4-2 pero bueno vamos a poner un 4-2 de media ¿no? así que yo veo a Golden State Warriors en la final lógicamente y le veo campeones pero bueno y del Cleveland Miami yo soy de Miami del este así que os tengo que decir que lo lógico es que gane Cleveland ¿vale? y que se haga un 4-2 ¿no? por ejemplo un 4-2 pero voy a poner que gana Miami bueno además Cleveland LeBron puede hacer un roto a a Miami a no ser que Winslow o yo que sé Denk ¿no? que son aleros así puedan defenderle bien Winslow aunque está defendiendo muy muy bien todavía es joven y yo creo que LeBron su experiencia su veteranía pueden con él yo veo a Miami me la juego me da igual y me da igual lo que me digáis en los comentarios ¿vale? voy a poner un 4-3 a favor de Miami lo malo de Miami es que no sé si tienen a a Voss si tuvieran a Voss veo a Miami claro fijo bueno fijo no pero les veo más firmemente poder competir contra Cleveland para llegar a final pero sin Voss es más difícil me gusta Whiteside bueno mi corazón igual que cuando he dicho que Olajoma ganaba Spurs pues va para Miami así que yo a poner un Miami la final pues lógicamente veo ganadora Golden State Warriors y a lo mejor Miami le podría rascar uno o dos partidos parad 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 y no seréis haters si ganara Cleveland que es lo más probable pues ahí si vería problemas para los Warriors y un Cleveland Golden State Warriors con Kyrie Irving y Kevin Love puede estar muy interesante Cleveland además jugando al Small Ball supongo así que ahí yo también veo ganando a los Warriors pero a lo mejor con un 4-3 llegando al séptimo partido en el Oracle lo vería reñido más reñido que si fuera contra Miami no obstante yo a Miami le veo capaz de ganar Cleveland además todos los partidos creo que han jugado en el American Airlines Arena los ha ganado Miami creo así que no me vería descabellado que Warriors perdiera contra Cleveland si llegara al final pero yo les veo ganando sinceramente a nivel que están pero si fuera contra Miami yo vería que ganara Golden State Warriors si fuera contra Toronto también vería ganando a Golden State Warriors a Toronto y a Miami no los veo ganando a Miami le veo ganando a Cleveland pero a Cleveland contra Golden State Warriors si le veo ganando a Cleveland pero bueno mi favorito es Golden State Warriors si Olajoma llegara a la final en una hipotética final que fuera un Olajoma Cleveland vería ganando a Cleveland pero también vería sería un 50-50 porque LeBron ya ha ganado a Olajoma en la final en la de 2012 si fuera Miami Olajoma estaría muy bonita la final y no vería descabellado que Miami pudiera ganar a Olajoma pero bueno yo vería favorito a Olajoma y si fueran los Spurs los que llegaran a la final le vería favorita contra cualquier equipo porque los Spurs juegan fantástico y Golden State también pero Golden State Cleveland ya vimos a finales del año pasado que LeBron solo le ganó dos partidos pues con Kevin y con Kevin Love puede estar más difícil bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy lo voy a intentar subir hoy a día 17 y bueno espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle a like todo ese rollo comentárselo a los amigos de este canal que es de baloncesto etc y hasta el próximo vídeo chicos adiós chau 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 chau